Hola, mi nombre es Dulce Romero, represento al restaurante Dulce Romero Panadería. Es un negocio con el que llevamos 7 años en la ciudad. Nos enfocamos principalmente en crear un buen pan, un pan saludable, así como utilizar productos locales de la estación y siempre los productos más frescos que encontramos en nuestros huertos. La pesca en nuestro estado es una de las actividades más importantes ya que proveen alimento a la sociedad. Así que considero súper importante que sean de una manera responsable para así poder garantizar productos para nuestras nuevas generaciones. Yo los invito al evento Sabor a Mar, con beneficio de la conservación del Espíritu Santo, a que vengan a probar nuestros platillos deliciosos, súper responsables, frescos y locales que tendremos para ustedes.